Aún y cuando bajen los índices de contagio por el coronavirus, se deben mantener medidas sanitarias, consideró el jefe de la comuna saltillense, quien expresó que es por eso que no es tiempo para las fiestas religiosas, la más próxima, la de la Virgen de Guadalupe, el próximo 12 de diciembre. En sintonía con lo que dijo ayer el gobernador, eso se va a estar replicando en todo el estado y aún aunque la cosa mejorara, yo siento que es importante seguirnos cuidando, evitar aglomeraciones, entonces todo lo que tenga que ver con aglomeraciones, pues lo vamos a evitar. Aclaró que por lo que hace al alumbrado navideño, que tradicionalmente se instala cada año en las principales calles de la ciudad, esta tradición seguirá y ahora con mayor intensidad. Vamos a poner bonita la ciudad, vamos a generar ese espíritu navideño que también siento que es importante, que los hogares se llenen de amor, se llenen de esperanza, se llenen de fe y bueno, la Navidad ayuda para generar ese ambiente positivo y eso no lo podemos dejar a un lado, así que vamos a estar adornando la ciudad, vamos a estar haciendo algunas cosas que hagan que no pase desapercibida la Navidad y el espíritu navideño aquí en la capital del estado. Por ahí traen algunos arreglos en puentes, en los postes, en algunos espacios públicos, va a haber algunas figuras, en fin, para que se vea y se siente ese espíritu navideño que también es importante alimentar el alma, alimentar el estado de ánimo de la gente.